¡Muy buenas! Soy mis carnales. Hoy os traigo un nuevo vídeo al canal. Bueno, ¿qué os traigo hoy? Muy bien. Hoy os traigo nuevamente un haul de cosmética. Solo tengo una cosa de ropa. Que aquí a una temporada no queda otro de cosmética que me tiene que llegar. Pero a una temporada ya no habrá haul de cosmética o esos pe... ¡Vamos a empezar! Entonces, de donde he comprado esto lo tenéis en mi canal de TikTok. Que es barra baja, barra baja, purple, unicorn, barra baja, barra baja. Seguidme ahí también. Ahí tenéis los unboxings más actualizados. Y tenéis todo mucho más actualizado. ¿Vale? Así que vamos a empezar. Me pedí varios necesarios así como chiquititos. Este es de la My Melody. Y me gusta mucho porque tiene como un... Este detallito de las perlitas. Y este es el de My Melody. El de Kuromi. Que para aquí, para poder, pues yo qué sé, organizar mi skin care o lo que sea. Y a ver qué hago. Si lo tengo simplemente para llevarlos de viaje cuando me tenga que llevar de viaje. Y este de Cinema Roll. Todos los que tenían de San Río. Yo dije, para mí. Pro Amor by Pradi. ¿Vale? No sé a qué olera, sinceramente. Pero bueno, me la cogí. Bueno, me tocó en una caja sorpresa, creo. No lo sé. Pero me la cogí. Esta estupenda cosa que viene con un montón de labiales. La vamos a abrir para poder verlo. Y así ya lo tengo abierto. Y bueno, es así de preciosa. Y lo abrimos y te vienen todos estos labiales. Y luego un brillito azul. Me parece súper bonita la paleta todo. Me parece súper bonita. Y este es aquí de ahí de la bichota. O sea, de la bichota de Karolti, perdón. Súper guay. Vamos a empezar con las paletas que os van a encantar. Porque a mí me encantaron. Que son de Barbie. O sea, mirad qué preciosidad. ¿Vale? O sea, tiene brillitos por todos lados. Tiene brillitos. ¿Vale? Y esta es una paleta como con tonos un poquito más pasteles. Rositas. Hay incluso este verde que me gustaría probar. La verdad es que está muy chula. Y me apetece ya probarlo en mis ojos. Tengo como ahora más ganas de maquillarme que nunca. Sinceramente, después de todo. Cada paleta de esta me costó 6,95. ¿Vale? Porque lo pone aquí atrás. Y entonces, pues, cada paleta de las pequeñitas me han costado 6,95. Luego tengo la última que vi de Barbie. Que es la de Fashion Moda. Que también tiene sus brillitos conseguidos. ¿Vale? Y esta tiene como unos colores un poquito más neutros. Un poquito más anaranjados. La verdad es que me viene muy bien. Está muy chula. Me gusta mucho. El problema es que como que... Uy. Hay una sombra que se me está yendo un poco al carajo. Pero bueno. De la mariposa. De la Barbie también. Y este tiene como más anaranjados y más marrones. Pero que no se me rompan. Son así anaranjados, rositas. Anaranjados, rositas. Y tienen la del medio. Que huelen súper bien. Y está muy chula. Esta de aquí, de Castillo de Diamantes. Que es una de mis películas favoritas de Barbie. Que se la va a comer mi novio. Y aquí tiene doraditos, rosaditos, rojos. Tiene un poco más de variedad. Un poco más como esa película. Por decirlo de una manera. Y aquí hemos acabado de las paletas de Barbie. Pero sigo con paleta. Esta preciosa paleta de Kevin and Coco. Que también se puede apreciar el brillito. ¿Vale? Y esta trae un montón de colores. Trae absolutamente todos estos colores. O sea. Puede ser súper completa. Y la verdad. Muy contenta con la compra. Muy contenta con la compra. Luego me tocó en una caja sorpresa. Esto de que viene siendo. Para el pelo y la. Y el gel. Y esto se voy a regalar a las niñas. En esta bolsa sorpresa. Me cogí el de. O sea. Me tocó el. El limpiador facial de rosa mosqueta. Que ya lo probaremos. Ya sabéis que tenemos bastantes limpiadores. Pues por uno más. Con una caja sorpresa. El típico peine. Que no es para tirones. Que me va súper bien. Lo voy a quitar ya de su plástico y todo. Porque. Estoy haciendo este unboxing ahora. Por el simple hecho. De que voy a recoger toda la habitación. Y voy a ver cómo. Pues me lo meto todo en el baño. Y tengo que meter cosas debajo. En fin. Hoy sí. Este sí. Me gusta. Me gusta. No da tirones. Me gusta. Vale. El aceite labial. El que me faltaba. De Fruit and Company. De aguacate. Que la verdad que tengo también muchas ganas de probarlo. Me cogí un perfume íntimo. Porque los que enseñé en el anterior haul. Que es el de Yara. No los recomiendo. Porque pierden mucho aceite. Y pues me cogí este perfume íntimo. Vale. Que es el de aquí. Que además. Tiene un packaging súper bonito. Os lo voy a enseñar. Y así tiro la caja. Porque es que lo que hago es. Coger las cajas. Y ponerlas. Y pues. Me ocupan más espacio. Entonces. Tengo que saber deshacerme de las cajas. Cosa que me cuesta un montón. Y es este. El packaging. Mirad qué bonito que es el packaging. O sea. Es precioso. Y huele súper bien. Huele como. Yo lo huele como a limpio. Mi novio lo huele como más a talco. Vamos a abrir este. El que hemos enseñado ya. Buah. Huele genial. Me gusta mucho como huele. O sea. No me ha hecho falta ni darme fris fris. Y lo recomiendo un montón. Porque están a muy buen de precio. Estos de Travi. Van a morar. Y huele súper bien. Es este perfume. Me tocó en una bolsita sorpresa. Tiene esto de aquí. Especioso. Tiene como una corona. Y es en plan peluchito. Me parece súper mono. Y es que huele fenomenal. Huele muy bien. Huele muy bien. Esta de Travi. Pero este es como de kids. Y para boys. Pero dicen que lo cogen muchas chicas. También para ellas. Lo voy a oler. Vamos a ver cómo es. Y si no. Pues si le gusta a mi chico. Pues para mi chico. Si no me gusta. Y si no. Pues para los dos. O para mí. ¿Ves? Este me gusta. Pero es más para chico. Ahora cuando venga a mi chico. Le digo que lo huele. Y si le gusta. Perfecto. Si no. Tenemos un problem. Un problem. Se lo daré. Si no. Al suegro. Toco también. Este. Ambientador árabe. Que huele súper bien. Para los sofás. Para la cama. Para ambientar. Lo que sea. Huele súper bien. Y la verdad. Que muy contenta. Con lo que me había tocado. De todas las. Me habían tocado más cosas. ¿Vale? Tengo más cosas. Que no voy a enseñar. Por el simple hecho. De que. Se las he regalado a mi suegra. Porque ya las tenía. O repetidas. O son cosas que. Yo. Especialmente. No voy a utilizar. Entonces. Pues esas cosas. No las puedo enseñar. Por el simple hecho. De que. No las tengo. Las tiene mi suegra. Incienso. Que también me tocó. En la cajita sorpresa. De rosas. Para cuando quiera ambientar. La habitación. En plan. Un olor bonito. Y rico. Pues. Ya tengo un incienso. Que no sea así espiritual. Porque ya sabéis. Que yo soy de inciensos espirituales. Para hacer. Cositas. Para tirar las cartas del tarot. Y todo eso. Que por cierto. En nada. Hoy ya vuelvo a estar activa. Estoy mal. En lo que viene siendo. En TikTok. Dije incienso. Y es micado. Este micado de chicle. Que bueno. Que es supuestamente chicle. Pero huele súper dulce. O sea. No. Por la crema. Yo me dirijo por la crema. Y la verdad es que. Estoy muy contenta. De que me. De haberlo recibido. No lo sé cuándo lo pondré. Porque primero creo que va a ir el de coco. No lo sé. En las bolsas sorpresas. Esta bruma de aquí. Que huele súper bien. Huele a. Está inspirado a una colonia. Pero no sé a qué colonia. Me conseguí esta pinza. Y también en verde. Que en verde se daría a mi suegra. Y esta. Pues en el rosita para mí. Que yo utilizo mucho estas cosas. Aunque no lo parezca. Huele muchísimo mejor. Es esta de aquí. Parece la Frozen. Literalmente. Pone cristal flash de hada. Y es súper buena. O sea. Y tiene texturita. Es. La verdad. Me encanta. Espero que se enfoque bien. Me encanta como huele. También creo que es inspirado en un perfume. Pero sinceramente no sé en qué perfume. Luego. También me tocó esto. Que es. Como. Lo que viene siendo. Una brocha. Que dicen que es súper. Mágica. Por decirlo de una manera. Y la Beauty Blender. Pero con palito. Ya la probaré. Sinceramente. No lo sé. No tengo muchas expectativas en esto. Que estas nos interesan mucho a mí. Y a mi novio. De. Fresa y nata. De toallitas. Porque la verdad. Es que las utilizamos un montón. Sobre todo cuando estamos fuera. Tanto por si nos aprieta. Nos hace un apretón. Como para abarnos la cara. Los morros o algo. Si vamos a comer por ahí. Así que esto siempre es un especial. Un presencial. En mi riñonera. Perdón. En mi riñonera. O en mi. En lo que viene siendo mi bolso. Así que va a ir debajo de la cama. Porque tengo un montón. De tulipán negro. Me tocó este. Que es el de. El de marshmallow. El de unicorn marshmallow. Este de tulipán negro. Que ya lo tenemos. Así. Utilizado. Que es el de yogur. De frutos rojos. Que encima es rosa. Es. Flipante. Este olor. O sea. Me encanta mucho este. Estoy. Entre mis favoritos. Entre este. Y el de fresa y nata. Porque huele súper bien. Además es rosa. O sea. Puede ser increíble para mí. Toda la familia. 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 Puto piercing. De los cojones. Que me quitan ganas. De esto de hablar. Que voy a quitarle esto ya. Que básicamente es un after sun body lotion. Con aloe vera. Calma y tal. Y la verdad es que. Aparte de que es súper bonito. En blanco. Colores pastel y tal. Para el verano. Nos va a ir súper bien. Cuando nos vengan todos los corazones. Sobre todo a mí. Que soy muy blanca. Pues. Me va a ir súper bien. Luego me compré. Esto de aquí. Que diréis. Que es esto. Esto es una barrita en cera. Para. Sabéis. Estos pelitos que se van para arriba. Tú te pones esto. Encima huele genial. Tú te pones esto así. Un poquito. Y ya no se te levantan los pelos. Ni nada. ¿Sabes? Y tú te lo pones así un poquito. Y ya no se te levantan los pelos. Este brillito también me vino en una bolsita sorpresa. Que supongo que esto es el brillo de labios. Y si le quieres dar más brillo. Te pones este de aquí. Y la verdad es que es súper bonito. Súper pequeño. Para llevar en el bolso o en la riñonera. Así que me va bastante bien. Les di unos cuantos a mi suegra. Porque se parecían mucho. Entonces pues dije. Por no dárselos. O sea. Por dárselos. Es un highlighter. Así como un poquito doradito. De la Hello Kitty. Luego. Tenemos más. Purpurina. Súper bonito. En el rosadito. Es más. Rosado. Dorado. Por decirlo de una manera. Highlighter totalmente dorado. Para cuando me haga como mis. Mis maquillajes un poquito más rones. Pues pega un poquito más el highlighter. Más doradito. Más bronceadito. Que. No. Uno muy rosado. Gel de ducha también. De fresa y nata. Que lo necesitaba. Es de Fruit and Company. Huele fenomenal. O sea. Es que huele fenomenal. Y esto también va debajo de la cama. Esto de aquí. Que es para. Es cremita. Que. Si. Es ponerte un poco. Ya te sirve para toda la piel. Pero sobre todo. Lo voy a utilizar. Sobre todo para las manos. Es que siempre me pasa esto en los vídeos. Bueno. Y huele al perfume de Narciso Rodríguez. Y huele súper bien. Y cogí dos. Una para mi suegra y una para mí. Un eurito. Que es este. Este brillo de labios. Lila. Este voluminizador. Rosita. Este otro. Más rosadito. Y este otro. Como más. Transparente. Luego para la skin care. Siempre me gusta tener diferentes. Bit balms. Entonces me cogí este de. Strawberry and cream. Que dije que no la tenía en TikTok. Pero no sé si la tengo. Pero bueno. Si no le he puesto. Que es la de manzana. En lo que viene siendo. En lila. Pero se lo di a mi suegra. Y. Pues tengo estos dos. Otro. Bálsamo. Labial. Para la skin care. Para tener bien los labios. Bien hidratados. Pero de fresa innata. De fruit and company. Que me tocó. En lo que viene siendo. Una bolsa de estas. Luego me volví a coger. Este primer. De la. Kuromi. Porque con uno. No creo que sea suficiente. De otro. De la Hero Kitty. Que es un fijador. Para cejas. O para pestañas. Yo lo voy a utilizar. Para cejas. Huele bien. No huele a químico. Y es de la Hero Kitty. Y luego. Otro. De esto. De cremas de manos. Pero. Estas huelen. Como a dulce. Como a. A tartita. Como veis. Tiene diferentes de esto. Pero todos tienen. Como una tartita. Así que bien. Sorpresa. Esto de aquí. Que mucha gente. Sabe lo que es. Y mucha gente. No sabe lo que es. Y es súper recomendable. Que supese lo que es. Esto es para marcar. La luz. Por si necesitas ayuda. O algo que te vean. Y esto es para tirar de ello. Y suena un sonido. Muy fuerte. Voy a tirar. Pero. Pero voy a. A quitarlo. Al segundo. Vale. Ya está. Vale. O sea. Suena muy fuerte. Suena más fuerte. Que una. Una. Alarma normal. Una alarma normal. De un coche. O de cualquier cosa. Toco esta máscara de pestañas. 3D. De la. Barbie. Bueno. 6D. Perdona. Que bueno. Yo no utilizo máscara de pestañas. Supuestamente es para mi mejor amiga. Hacía. Me compré. Este pantalón. Súper chulo. O sea. Me enamoré desde la primera vez que lo vi. Y es ultra chulo. Me encanta. Y. El top. Que. Espero que me vaya bien. En que no tenga que hacer menuditos en los tirantes. Que pone masía. Y es así como tono pastel. Así que súper bien. Este. Como organizador de maquillaje. O organizador. Para lo que tú quieras. Con espejito. Se puede quitar esto si lo deseas. Y me lo cogí tanto en rosa. Como en rojo. Lo pedí en ningún momento. Es un highlighter. De un color así rosadito. Así que está muy chulo. Me lo guardo. Tenemos. O sea. Abríos de labios. Ahora. De la Hello Kitty. Bueno. Y de. Y de eso. Sacando. Que te viene con. Lo que viene siendo. Para ponértelo de bálsamo. Y luego. El brillito rosa. Para ponértelo encima. Y es de la Hello. Súper mono. Y tiene un tamaño bastante. Bastante recomendable. Luego. Un brillito de la Barbie. Tienes aquí a la Barbie. Por aquí. Espera. Ahí tenéis a la Barbie. Ah. Donde tenéis a la Barbie. Aquí tenéis a la Barbie. Y es lila. Y es un lip gloss. ¿Vale? De las princesas Barbie. Básicamente. Luego. Tengo este brillito de labios rosa. Súper mono. O sea. Lo que utilizaría. Porque yo utilizo muchos lip combos. Ya lo sabéis. Sobre todo. Por el tema de las pestañas. Y mirad el detalle. En brillantito. De la Kuromi. Me parece precioso. Luego. Más de la Kuromi. Sin tintes de labios. Este es como más rojo. Es como más rojo. Y. Son tintes de labios. Tengo más. Pero ya irán saliendo. Luego. Estos otros lip gloss. Un. Únicos que tengo. De la Barbie. En azul. Y en rosa. Más líquidos. Luego. Lo gracioso. Me cogí pintalabios. De Bad Bunny. Que. Esto. Sí. Este es de Bad Bunny. Este es de un color. Así. Como blanquecino. Más bien. Brillo de labios. Luego. Este más rosadito. Y. Luego. Este más. Color neutro. Más nude. Más tintes de labios. Este es como un rojizo. Un poquito más fuerte. Pero mucho más fuerte. De la Kuromi. Este otro. Tenía otro rojo. De la Hello Kitty. De estos. Pero se lo he dado a mi suegra. Que también. Tiene la barita de labios. Y tiene su. Brillito de labios. Lila. Me enviaron una muestra. De no sé qué pinta labios. Pero es un color así. Se ve muy rosa. En pantalla. Pero es un color súper granate. Y luego. Este también me lo regalaron. Porque es un eyeliner rojo. No me lo cogí yo. Y por último. Y ya acabamos. Dos tintas de labios. Más de Kuromi. Que es simplemente estos dos. No sé si son los mismos. Ah no. No son los mismos. Este es un poquito más rosado. Y luego. Este es el transparente. Es un brillo de labios. Transparente. Y bueno. Ya estaría. Aquí. El haul de cosmética. Y un poco de. Ah. Y tengo otra cosa que enseñaros. Bueno. Pero es que no voy a ir a buscarlo. Es una. Sudadera de Kuromi. La que tenía en negro. Pues. Ahí sacería mi pareja. Yo me la cogí en rosa. Y bueno. Pues espero que os haya gustado muchísimo. Si os ha gustado. Darle un súper mega like. Suscríbanos aquí abajo. Que no os cuesta nada. Pasadlo a vuestros contactos. Activar la campanita. Para no perderos ningún vídeo en mi canal. Sígueme en todas mis redes sociales. Que me hago. Barra baja. Propon en unico. Barra baja. En tiktok. Barra baja. Barra baja. Propon en unico. Barra baja. Bueno. No voy a deciros todos. Están en la. Abajito de la cajita de información. Vale. Y las que no encontré. Si están en mi link. Y bueno. Y ya está. Y muchos. 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 Besos. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Bú.